Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi corazón Le digo a ti, aceptame, Señor, dar como soy Acércame con tu mesa de amor, con un sabidurso a la paz Dar como perdón, no quiero ser, Señor Acércame con tu mesa de amor, con un sabidurso a la paz Dar como perdón, no quiero ser, Señor Dar como soy, Señor, sin nadie de Dios Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que el corazón Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción Dar como soy, Señor, sin nadie ofrecer más que mi canción